Tenemos la vitamina C, tapabocas, si es tapabocas, la vitamina C. De esta manera son ofrecidos los tapabocas a pocos metros del puente internacional Simón Bolívar del lado venezolano. Los vendedores informales se tienen cajas de producto donde son tomados sin las menores medidas de higiene. El señor Juan Carlos Suárez ha trabajado como carretillero y vendiendo tapabocas en medio día se ha ganado lo que hace en una semana. Gracias a Dios porque hoy me he ganado, bendito sea el señor, me he ganado ya 80 mil pesos y yo no me he ganado esos 80 mil en todas las semanas carreteando. Entonces hoy ya, gracias a Dios, hoy vamos a comer mejor y vamos a tener una buena comida, gracias al señor, y gracias a esto. Las ventas informales no cumplen con mínimas medidas sanitarias. El vendedor con la misma mano que recibe el dinero entrega el tapabocas. A pesar de esto las personas lo compran para poder pasar a Colombia. Pues no creo, no creo porque de repente pueden estar manipulados ya y uno no sabe, debería estar en un sitio específico, una farmacia, algo donde esté mejor cuidado, mejor higiene. La entrada a Colombia se congestionó a pesar que todos cumplían con el requisito del tapabocas. Las autoridades regionales del norte de Santander estuvieron en la frontera. Dieron detalles de algunas medidas tomadas por el presidente Iván Duque. En otros países del mundo no han optado por cierres de fronteras. Yo acabo de revisar la frontera entre Alemania y Austria y allí vieron que no es efectivo un cierre de frontera. Repito, lo que importa es la efectividad de la medida y nada sacamos con hacer un cierre cuando pueden haber lugares porosos por donde pueden pasar personas. Luego de eso va a quedar de base un epidemiólogo de campo que va a estar constantemente monitoreando la situación de la ciudad y el departamento. Ayer la sugerencia de que se portara el tapabocas si hay una tos, si hay una gripe, vemos que multitudinariamente nuestros hermanos venezolanos han tomado a bien esta sugerencia. Los vendedores informales ya se están preparando para en los próximos días también ofrecerle al público agua con alcohol y guantes. En la frontera colombo-venezolana para EBTV Noticias, Fabiola Niño.